Iniciamos con el detalle de la información porque el cadáver de un joven socorrista fue localizado. Él cayó desde un acantilado durante una práctica de rescate. Siempre fue una persona bien alturista, bien colaborador, entregado a su trabajo con una gran vocación. Así recordará Rafael Durán a Wilber Enrique Martínez, un rescatista de 23 años que murió mientras realizó... Otros temas, las condiciones climáticas que ha generado el fenómeno del niño en los últimos años han sido calificadas por la Organización Meteorológica Mundial como las más intensas. Y según sus pronósticos, aunque éste tiende a disminuir, abrirá paso al fenómeno de la niña entre junio y agosto. Hay un 50% de probabilidades que las condiciones del fenómeno del niño sean neutras entre junio y agosto de este año. Sin embargo, esto daría paso a incrementar hasta un 60% que se produzca una transición hacia la niña. Es decir, cambios climáticos más extremos en la circulación atmosférica tropical de la tierra. Ambientalistas en el país prevén que los efectos de la niña para El Salvador serían lluvias más torrenciales que incrementarían las inundaciones y deslizamientos de tierra. ¿Qué implicaría para El Salvador un fenómeno de la niña? Implicaría mucha lluvia, inundaciones, más eventos climáticos extremos. Con esto ya el Servicio Oceanográfico Mundial ha dicho que para este periodo invernal podemos esperar muchos eventos climáticos extremos, mucha lluvia. A mí me da la impresión que la niña se va a instalar un poco lejos en el año. Esto significa que va a continuar incrementando la temperatura aquí en el país y cuando venga la niña vamos a tener bastante agua. Señalan que es importante que la población esté preparada ante estos fenómenos naturales, no solo en la prevención, sino a conocer la realidad sobre la vulnerabilidad del país y las posibles crisis que pueden generarse bajo estas condiciones, incluyendo el sector agrícola, uno de los rubros más afectados, pues se ha comprobado que pocos minutos de lluvia bastan en el país para ocasionar estragos. Ya somos un país muy antropizado, muy deforestado, con problemáticas en el acceso al agua, alimentación, por lo cual un evento climático extremo lo que vendría a ser es a exacerbar más esta realidad de vulnerabilidad. La población en general, las autoridades se articulen y realizan diversas acciones encaminadas a enfrentar esta realidad de crisis. Yo creo que aquí había que pensar en dos cosas. Uno, las cosechas van a tener reducción significativa. Entonces habría que ir viendo cómo se pueden suministrar los granos a precios módicos. Y lo otro es que al haber bastante agua cuando venga la niña, vamos a tener una estación con huracanes bastante fuerte. El Ministerio de Medio Ambiente ha pronosticado para los próximos días la probabilidad de más lluvias en el territorio debido a la formación de un campo depresionario que estaría provocando mayor nubosidad y precipitaciones entre el miércoles 5 y viernes 7 de junio. Esto surge en medio de la salida de una onda tropical que generó lluvias intensas en diferentes puntos del país. Este es un informe de Aldair Tadeo.